...partieron. Por una segunda línea Bismarck en el primer lugar. Por fuera avanza Cabo Frauer. Este por la tercera línea toma la delantera. Por fuera Saman en el segundo. El tercero sueño es de campeón. El cuarto Bismarck por los palos. Girando la curva de los mil metros. El quinto lugar viene corriendo por el centro. El Zulfo. Vibrador en el sexto lugar. Pasaron los 800. Cabo Frauer en la delantera. Segundo Saman. El tercero por fuera Vibrador. El cuarto lugar al girar la curva. Seguirín con el quinto Bismarck. Sexto lugar Escapini. En tierra derecha Cabo Frauer en la delantera. Por los palos avanzó Bismarck al segundo lugar. Va a cortar distancia junto a Saman. Este último toma el primer lugar. El segundo Cabo Frauer. El tercero para Bismarck. Cuarto Escapini. En el quinto lugar y pasa al tercero Solgringo. Por fuera Vibrador. En el cuarto lugar Saman con ventajas de unos cuatro cuerpos. El defensor del Guillermona. Se adjudica la cuarta competencia por unos seis cuerpos. Segundo Cabo Frauer. El tercero lo define en Vibrador. Con Pitugas y Lucas que atropelló tardíamente. Más atrás llegó Bismarck. Soy gringo. Sueño de campeón. El Zulfo. Nicker junto a Escapini en último lugar.